Ahora vamos a entrevistar a la brevedad mayor al compañero del Instituto de Cultura de Nicaragua, es decir, una categoría que es similar de rango a un ministro de Cultura, a Luis Enrique Morales Alonso. Al respecto, es importante explicar algo de Nicaragua. El 18 de mayo se cumplió un aniversario del nacimiento de Augusto César Sandilino Calderón, nacido el 18 de mayo de 1895. Que fue asesinado justo a los 39 años, a la misma edad que fue asesinado el Che. Es decir, fue asesinado el 21 de febrero. No, ni siquiera hubo cumplido los 39 años. Fue asesinado el 21 de febrero de 1934. Una emboscada que le preparó el padre de Anastasio Somoza, el padre del Somoza, que estaba en el año 1979, cuando triunfó la Revolución Sandilista, dirigida por el presidente sandilista de Liberación Nacional, que retomó la lucha que había iniciado Sandilista. Nicaragua era un país ocupado. Y la lucha de Sandilista originaria, de Augusto César Sandilista, de la década del 20 y principios del 30, fue contra la ocupación extranjera y fue por la liberación nacional. Y en muchos sentidos era un movimiento con lazos comunicantes, aunque fuera anterior, al peronismo. Porque planteaba un mánimo, la solidaridad y demás. Ya está el compañero de Nicaragua, Luis Enrique El Niña. Los saludamos con gran afecto y respeto. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por esta invitación. Nuestro abrazo y nuestro saludo cariñoso desde la tierra de Rubén Darío y Augusto Sandino. Para todos los compañeros de Radio Rebelde y los que nos escuchan en este momento, desde Nicaragua, nuestro abrazo solidario y con mucho cariño, además. Bueno, sabrás, bueno, yo tengo 68 años y viví el ascenso del Frente Sandilista a Liberación Nacional, si no me equivoco, el 19 de julio del 79, con gran emoción, porque acá veníamos de una durísima derrota, del 24 de marzo del 76, y su victoria, la del pueblo nicaragüense y del Frente Sandilista, significó para nosotros el resurgir de la emoción y el resurgir de las ilusiones. Habían quedado truncas, nunca nos resignamos, pero estábamos, como digamos, de capa caída, y eso nos sirvió de mucho. Y por eso estamos muy agradecidos. Lo mismo que, bueno, históricamente a la cultura nicaragüense, que nombraste Rubén Darío, y también, bueno, expresiones musicales populares, como Carlos Mejía de Godoy, que acá circuló mucho en su momento. Y bueno, tenemos Ernesto Cardenal, la poesía de Ernesto Cardenal, que en los principios de los 70 se leía muchísimo por aquí. Y bueno, los lazos que nos unen pueden ser aún mayores, pero son fuertes, y de nuestra parte lo queremos incrementar cada vez más, y damos nuestra solidaridad al ataque del imperialismo yanqui continuo, que pretende que los países de Indo-Afroamérica traten a Nicaragua como una dictadura cuando es un país claramente democrático y que hubo muchísimas elecciones en donde el Frente Sanitarista participó y varias de ellas donde perdió. Que ahora, desde hace 15 años que está en el gobierno, estuvo siempre arrepentado por el voto y siempre con participación de opositores políticos. Nosotros sostenemos que un país tiene el derecho de hacer cumplir las leyes a todos, más allá de que sean amigos de Estados Unidos o no. Si las leyes son para todos, el lavado de dinero no puede existir y los opositores políticos no tienen que tener el eje de su financiamiento en fuerzas extranjeras. Si son opositores políticos y son de un país, tienen que sustentarse con sus propios recursos, o con los recursos que establece la ley claramente, que supongo que Nicaragua lo establece, como cualquier país decente y democrático. Y, bueno, lo que el imperialismo no acepta es que un país sea digno. Y por eso para nosotros nuestro mayor respeto y solidaridad con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Santiago. Sí, efectivamente, Nicaragua, somos un país pequeño relativamente en el centro de América, en el centro de Centroamérica exactamente. Tenemos una extensión territorial para que se den una idea de 130.372 kilómetros cuadrados y una población de 6 millones de habitantes. Un país en su mayor parte que somos trabajadores, agricultores, artesanos, gente que trabaja en el campo, la ganadería, que trabaja en los cultivos, la comida, el arroz, los frijoles, como hablamos nosotros, y lo que se comería en algunas pequeñas industrias. Y, por supuesto, una de las industrias más importantes que tenemos es la del turismo. La del turismo y dentro del turismo, uno de los más grandes valores son nuestros patrimonios naturales y nuestros patrimonios culturales. ¿Cómo un país de 6 millones de habitantes y de esa extensión le puede hacer daño a otro país de mayores extensiones, con mayores economías, mucho más fuerte, y con extensiones mayores territorialmente? Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de las naciones, de América y del mundo, y no detallaremos puntos, ¿verdad?, donde en algunos lugares se suceden cosas que nosotros no compartimos, no avalamos, no la refrendamos, pero igualmente tenemos nosotros el respeto a esas naciones, vecinos de cerca y vecinos de no tan cerca. Cada país es soberano, cada país y nuestros pueblos son pueblos trabajadores, son pueblos donde tenemos dignidad. No somos colonia ni neocolonia de ninguna potencia. Somos gente trabajadora, gente que decidimos entre los nicaragüenses nuestras leyes y decidimos además nuestro destino. Decidimos nosotros con el voto democrático quién debe ser el presidente o la presidenta en nuestro país. Y lo decidimos en un ejercicio democrático cada cinco años. Eso también es parte de nuestra cultura. Pero bueno, entrando al tema que me interesa compartir con todos ustedes, es sobre la riqueza cultural que tiene nuestro país. Nosotros somos un país multicultural y bilingüe. Tenemos unas expresiones culturales importantes del patrimonio vivo y material en las cosas que dan al océano pacífico del continente. Tenemos otras costumbres, otras tradiciones y expresiones artísticas y culturales en las zonas donde se encuentran los departamentos y ciudades del país en el centro, le llamamos nosotros el centro norte de nuestro país. Tenemos otro clima, otra actividad económica, ahí es la agricultura, en la cafetería, en la ganadería. Tenemos ahí también influencia de algunas emigraciones europeas en el siglo XIX. Tiene el Caribe nicaragüense, una extensión enorme de tierra que ocupa el 30% del territorio nacional y es la menos poblada del país. Ahí nosotros tenemos aún a nuestros pueblos originarios mayanas, misquitos, ramas, pulguas y crioles. Aquí, por supuesto, nuestros hermanos afrodescendientes que tienen expresiones culturales y tienen formas de vida muy diferentes a las del resto del país. Tenemos tres zonas culturales, el Pacífico, el Centro y el Caribe. Y en ellas tenemos expresiones vivas muy importantes para nosotros. Porque para el nicaragüense la cultura está permanente siempre en la vida cotidiana nuestra. Para nosotros la cultura es muy importante, las impresiones artísticas, la literatura, la música, la poesía, la danza, las artesanías, las artes populares, cuando hablamos del patrimonio vivo. Y tenemos también referencias importantes de nuestros patrimonios históricos. En la literatura, ya les mencionaba Rubén Darío, verdad, que revolucionó la lengua castellana, vivió en Argentina mucho tiempo, trabajó por 15 años como corresponsal de un diario del país de ustedes, y fue reconocido por su aporte a la literatura en castellano, considerándose el padre del modernismo. Igualmente tenemos grandes poetas que tal vez no son tan conocidos, porque nos falta eso, ¿verdad? Divulgar más, divulgar más, que se conozcan más nuestras expresiones culturales, como el gran poeta nicaragüense continental Carlos Martínez Rivas, o la poeta nicaragüense muy famosa, muy laureada, la más importante, de nuestras voces femeninas, como es Anaíce Gómez, originaria de Masaya, una ciudad de población indígena mayoritariamente. Y tenemos así también expresiones en la música, en la danza. En nuestra vida cotidiana está la cultura siempre, permanentemente, esa cultura viva. La cultura histórica también la estamos nosotros salvaguardando. Estamos trabajando en alianzas muy cercanas con nuestros gobiernos locales. Nosotros en Nicaragua, en esos 130.000 kilómetros cuadrados, tenemos 153 municipios, divididos en 17 departamentos, o zonas, regiones autónomas en el Caribe, y 15 departamentos, por lo que serían provincias en otros lugares, en el resto del país. Y dentro de eso se insertan esos 153 municipios. Tenemos 153 pequeñas zonas culturales, que tienen su gastronomía, sus costumbres y tradiciones, sus artesanías, sus artes populares, su danza, su música, sus jóvenes, hombres y mujeres, muchachos y muchachas, que se dedican también a la literatura, a la poesía. La misión nuestra, como gobierno de reconciliación, unidad nacional, el gobierno del Frente Sandinista, y Liberación Nacional, es implementar una política cultural, que diseñó el presidente Daniel, y la poeta Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, desde el año 2017. Donde nosotros queremos y aspiramos a que nuestro gobierno se comprometa a crear medios para que se desarrolle la cultura en todos los lugares del país. Donde los jóvenes tengan acceso a la literatura, a la música, a la danza, al teatro, a las artes visuales, a las artes contemporáneas, a las artes escénicas, a la ópera, al canto lírico, al diseño, a la arqueología, a la biotecología, a la museografía, a la arquitectura, y sus especialidades en la restauración de patrimonios construidos. Entonces, es una misión muy grande, pero esto no lo hacemos solo. El Instituto Nicaragüense de Cultura trabaja en alianza con los gobiernos locales. Con las 153 alcaldías trabajamos hermanados. Entonces, tenemos ya, por ejemplo, 144 escuelas municipales de danza. Además, con servicios gratuitos. Estas escuelas son gratuitas para la población, para los jóvenes. En las alcaldías contratan a los maestros del lugar, tienen que ser personas de la misma localidad. Nosotros, como Instituto de Cultura, los capacitamos permanentemente, semanalmente, se están dando encuentros, talleres, preparaciones, capacitaciones, y los jóvenes reciben entonces esta instrucción de manera gratuita. Igualmente, tenemos un programa muy importante de coros estudiantiles con el Ministerio de Educación, de orientales juveniles con las alcaldías locales y el Teatro Nacional Rubén Darío. Y tenemos también programas importantes para el desarrollo de la poesía, talleres de literatura, talleres de arte y plástica, capacitaciones para los jóvenes en la arte y las artesanías. Y, por supuesto, también, no nos olvidamos de los adultos mayores o de los artistas que tienen ya carreras cimentadas y que son referencias importantes para la cultura nacional. Tenemos programas, entonces, de promoción para los adultos mayores, apoyamos al círculo literario del adulto mayor, tenemos programas iguales en danza, en música, en nuestras clases de cultura, que también se organizan y las administran los gobiernos locales. Pero también trabajamos con el sector privado. El sector privado es muy importante para nosotros porque nuestro pueblo está organizado también de diferentes maneras. es organizado en iglesias, en cofradías, en grupos de tradiciones religiosas y culturales, en grupos de tradiciones artísticas, en sindicatos, en asociaciones, en federaciones de artistas o trabajadores de la cultura. Entonces, es un mundo enorme. Básicamente, la mayor parte de nuestro trabajo lo volcamos hacia el sector privado. Ese sector privado también tiene que ver con la gastronomía, con las personas que preparan alimentos tradicionales y nosotros promovemos ferias semanalmente en estos municipios a través de un ministerio muy importante que tenemos, que es un ministerio de la economía familiar. Es un ministerio muy particular porque se trata de los pequeños propietarios de comiderías, de pequeños restaurantes, de pequeños negocios, o jóvenes emprendedores. eso significa para nosotros la economía familiar, lo que se mueve y a diario. Entonces, a través de este ministerio se trabajan capacitaciones para los artesanos, para los artistas y, por supuesto, también para las personas que trabajan con la alimentación, con las comidas tradicionales. Es un campo enorme y un campo fascinante. Y para nosotros no tenemos límites, el límite es el cielo porque para el trabajo cultural lo más importante es la pasión que podamos ponerle a esto. La pasión, la voluntad, el cariño y, sobre todo, la dedicación a todos estos programas. Entonces, nosotros hemos tratado durante estos 15 años ya de gobierno, nuevamente, el presidente sandinista de esta segunda etapa de la revolución que nuestros jóvenes, nuestra juventud y las personas adultas tengan acceso a la cultura porque nuestro pueblo no solamente es un consumidor de culturas, es creador. El nicaragüense crea y disfruta de su cultura. Luis Enrique, te habla Manuel de acá. Te hago una pausa, un cortecito y volvemos, ¿te parece? Mucho gusto, Manuel. Con mucho gusto. Bien. Bueno, vamos a un corte, cortito y volvemos de vuelta con la entrevista a Luis Enrique Alonso. Radio Rebel La radio de todos. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Porque no todo se compra y no todo se vende. Hay otro camino. Pero el amor es más fuerte. Todos los sábados, de 15 a 16. Pero el amor es más fuerte. Por la rebelde. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Axu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI. Para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. A redoblar. Un programa de la agrupación nacional Populismo K. Con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Alí Bruchud. Los martes de 19 a 21. Buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes de 19 a 21. Vamos a redoblar. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana de 10 a 12. Sigue. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Llega de Boca desde la cuna. Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Stupenengo y Florencia Volpini. Todos los lunes de 21 a 22 por AM740. Radio Rebelde de Boca desde la cuna. Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro con la más certera información. Radio Rebelde La Radio de Todos Volverá la alegría Bueno, continuamos con la conversación muy grata por cierto con el compañero del Instituto de Cultura de Nicaragua Luis Enrique Morales Salón. Luis Enrique ¿Estás ahí? Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, Santiago. Sí, también. Bueno, qué gusto seguir conversando contigo. Nos gustaría dado que conocemos muchísimo de tu pueblo por más que lo queremos y apreciamos los valores democráticos y revolucionarios a la vez que tienen nos gustaría nos gustaría que nos contaran acerca de las danzas o las músicas tradicionales de tu país cuáles son obviamente que eso debiéramos saberlo pero no lo conocemos entonces nos gustaría que nos ilustraras un poco al respecto. Con mucho gusto claro que sí. Bueno, Santiago, Manuel, imagínense que acabamos de inaugurar hace el Día Internacional de la Danza el 29 de abril el Museo Nacional de la Danza. Lo inauguramos aquí en la sede el edificio donde permanecen las oficinas del Instituto de Cultura y donde está también la Escuela Nacional de Ballet la Escuela Nacional de Danza la Escuela Nacional de Teatro y ahí tenemos una gran exposición sobre las danzas nicaragüenses de todas las regiones ¿verdad? Como les he mencionado somos tres zonas culturales entonces en la zona de la cadena volcánica donde están los lagos los volcanes que es el área que da la costa del Océano Pacífico ahí tenemos unas danzas que son acompañadas con música de marimba nosotros le llamamos jarabes y sones jarabes y sones de marimba que es un teclado verdad antiguo una especie de un teano indígena de un solo teclado es diatónica no es como la marimba de doble teclado que tienen los hermanos del Salvador y de Guatemala la nuestra llamamos marimba de arco es una marimba pequeña relativamente con un sonido bastante potente y bastante tridente y va acompañado de guitarra y guitarría estas danzas son de carácter tradicional y le encanta la juventud le encanta a los niños entonces a través de la misma educación siempre hay programa nuestras escuelas municipales de danza promueven este tipo de capacidades en los jóvenes y por supuesto son este movimiento del cuerpo llena de rebosivos a la juventud al pueblo el otro día nos decía una reconocida escritora vecina hondureña que estuvo de embajadora en nuestro país que ya se sorprendía como en Nicaragua la cultura estaba presente en todo porque si aquí inauguramos una calle está la danza está la música está la poesía si inauguramos un centro de salud un hospital igualmente está la música está la danza está la poesía está el teatro igualmente si inauguramos digamos un puente una carretera a la gente le encanta a nuestro pueblo es muy cultural y tiene muy atraigadas sus raíces culturales entonces es interesante para nosotros en la zona norte del país que es el centro es la zona montañosa un poquito alto verdad un poquito fresco como Buenos Aires digamos el clima un poquito parecido esa es la zona cafetalera la zona cafetera y también de ganado entonces ahí tenemos otro tipo de danza ahí nuestras danzas son más como les mencionaba de influencia de colonos europeos que vinieron a Nicaragua en el siglo XIX colonos alemanes daneses y ahí hay personas ahí donde con sus tejes diferentes aunque se ha hablado muy nicaragüense ojos claros muy peliotrojos muy blancos sus apellidos son también de sus orígenes pero ahí las danzas entonces son una especie de vals como el vals viene este de Austria que nosotros le llamamos valseado el nuestro mundo es un vals es un valseado tenemos pólicas tenemos mazurcas y jamaquellos esos son los ritmos con los que se baila en la zona norte de Nicaragua y usa un atuendo mucho más austero es blanco totalmente varones y mujeres y un pequeño toque de color en las damas con unos rebosos o celeste intenso o rosado intenso la parte del paseo de la marina es igual el boroto de colores y una en aguas enorme como las indias peruanas veracruzanas con las que tenemos tanta afinidad de nuestra cultura con México y del norte es muy simple muy austero y en Caribe es una explosión de ritmos de ritmos con mucha percusión muchísima percusión y sobre todo una danza bien intensa bien fuerte nuestras danzas tradicionales del Caribe principales son el maypole el palo de mayo y el rainbow pearl que es el palo encintado además de las danzas indígenas misquitas que son muy suaves muy muy cándidas muy candorosas y están basadas en relatos mitos leyendas y cuentos casi infantiles leyendas de las sirenas leyendas de Anansi que vino de África de una araña espectacular una araña y las danzas del maypole que son bien fuertes bien intensas y la del rainbow pearl que es el palo encintado que se bailan en círculos y por pareja y va cambiando y decía el comandante Thomas Borges nuestro gran escritor poético comandante que era como una danza y un aparamiento de panteras porque es algo bien agresivo sexualmente que a veces asusta al que no está acostumbrado a una danza de este tipo esas son en general las danzas de nuestro país tenemos otras cosas muy lindas como el huehuense o macho ratón que es una comedia baileta de finales del siglo XVII que está escrita en una obra de teatro se considera la obra primigenia de la literatura nicaragüense es una obra de teatro escrita en agua y castellano y que en síntesis es la representación de un anciano nicaragüense que es el huehuense con sus dos hijos un hijo biológico y un hijo adoptivo y él pretende casar a uno de sus hijos al hijo biológico con la hija del gobernador español entonces se forma una trama donde este señor nicaragüense el huehuense que es un comerciante va con cuatro machos cuatro mulas cuatro burros cargados con dos grandes cajones y lleva su mercadería y su mercadería son cosas de lujo pañuelos de seda zapatos de piel de castor sombrero lentejuela espejo una para hacer nadie exuberante verdad muy del teatro de esa época y todavía se representa en nuestro país el huehuense macho batón fue declarado patrimonio de la humanidad es una obra muy completa es como una obra tiene danza tiene música tiene plástica tiene poesía es muy completa esa se significa en un pueblo muy particular que es la ciudad de Niriamba y Niriamba tiene unas danzas indígenas también es enorme el mundo realmente la danza en nuestro país con mucha riqueza y sobre todo con mucho colorido el colorido es importante para el nicaragüense el colorido y la parafernalia muchas flores muchas plumas muchos muchos mantones de cera muchas capas cosas muy lindas que hace nuestro pueblo cuando me hablabas de la zona donde estaban los centros europeos acá hay una zona que se llama la Mesopotamia como la Mesopotamia asiática porque está entre los ríos Paraná Uruguay y hay otro río Paraguay Bermesco Pilicos Mayo que están por ahí cerca que tiene músicas inspiradas en músicas europeas y justo una se llama Balseado y otra Polca es decir yo no lo sabía eso me enteré recién pero se ven las tienen las habilidades increíbles entre las bueno muy interesantísimo lo que estamos hablando porque para nosotros bueno nosotros somos peronistas nosotros consideramos importantísimo el alimento para el cuerpo la lucha contra el hambre es central para nosotros pero también el alimento del espíritu que es la cultura la danza la fiesta que tiene que ver con la con la la felicidad del pueblo y para nosotros que el pueblo esté feliz no solamente que esté bien comido y bien abrigado sino también que se pueda expresar y que pueda disfrutar de las cosas lindas de la vida que no se puede medir por cuestiones materiales o monetarias pero que endulzan el alma así 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 y sea que nos contabas y por todo el despliegue que hablabas en cuanto a los artistas populares digamos hay muchos que pueden vivir del arte y la cultura o es problemático ese asunto no por culpa de ustedes sino por es muy complicado es como en todas partes del mundo creo que todavía el ser humano tenemos un vello en la mentalidad cultural donde en la mayoría de los lugares se cree que el arte la expresión artística o la afición o una expresión artística es un hobby y que se hace claro por placer por gusto por pasión pero nosotros queremos que sea visto como una profesión por eso es que nosotros estamos empeñados en certificar estas escuelas municipales de danza donde los jóvenes puedan tener un título académico donde sean considerados profesionalmente y puedan tener su campo de trabajo en la danza a través de los colegios de educación primaria de educación inicial de educación secundaria para que se vaya generando digamos esta apreciación mayor igual con los cantores con los cantantes nosotros hemos logrado que a través del Ministerio de Educación se logre colocación laboral algunos músicos que son los que están a cargo de estos oros juveniles y de estas orquestas juveniles pero esto tiene que ser una cadena la verdad completa para que vaya rindiendo fruto es una de las estrategias nuestras que esa es la meta que queremos lograr que el arte y la cultura también tenga un lugar profesional en nuestras sociedades ¿verdad? igualmente cuando logramos a través de estas de estas ferias semanales que hacemos con el Ministerio de Economía Familiar con las alcaldías locales el Instituto de Turismo y nosotros desde el Instituto de Cultura a través de estas ferias se logra que también se contraten estos espectáculos musicales para deleitar a la población por la tarde por la noche iguales grupos de danza grupos de músicos bandas de músicos grupos de teatro para que el artista tenga ese estímulo ¿verdad? entonces sí nosotros tratamos de que exista una remuneración profesional para el artista de acuerdo a nuestras posibilidades económicas pero sí es una lucha que tenemos que fortalecer mejores y estrategias para lograr darle respuesta a los artistas es un campo muy difícil muy complicado nosotros hemos logrado ya a través de esta política cultural que le he mencionado que diseñó el presidente Daniel hace ya casi 15 años hemos logrado sensibilizar a las autoridades locales a las alcaldías y por supuesto a la población cada día más que el arte sea visto como una profesión no como un hobby hay diferentes niveles diferentes niveles en calidad en cantidad pero sí tiene que existir esa mentalidad y esa apreciación de nuestro pueblo de nuestra sociedad donde el arte y la profesión artística es una expresión profesional de los seres humanos me parece muy interesante estoy muy de acuerdo con eso está bien que todo el mundo se exprese continuamente pero los que tienen talento especial y a la vez es irrefrenable su vocación es interesantísimo que puedan vivir de eso te quería preguntar el área de turismo que a mi entender y por los comentarios que hacías lo ligafas del tema cultural ¿no? ¿cómo está la estructura de turismo? ¿está dentro de qué ministerio o tiene un ministerio en particular? el turismo es coordinado por un instituto independiente instituto nicaragüense de turismo así como cultura de su instituto nicaragüense de cultura entonces el instituto nicaragüense de turismo trabaja en todo el país tiene delegaciones en todos los departamentos del país y tiene una programación intensa para promover aparte del turismo internacional en las plataformas y los campos ¿verdad? que se acostumbra las ferias importantes en Europa en Canadá Inglaterra Alemania para capar el turismo internacional pero también promueve intensamente el turismo nacional porque para nosotros es interesante que los nicaragüenses nos movamos les recuerdo somos un país de 130.000 kilómetros cuadrados tenemos excelentes vías de transporte de carreteras que ha hecho este gobierno en el Frente Sandinista tenemos las mejores carreteras de Centroamérica nos sentimos muy orgullosos nuestros vecinos centroamericanos vecinos inmediatos Costa Rica Honduras de Salvador vienen a Nicaragua y se quedan fascinados de la red vial que nosotros tenemos carreteras de concreto hidráulico carreteras asaltadas carreteras adoquinadas puentes intercircumbalaciones que unen varios destinos entonces para nosotros es importante que se promueva el turismo a nivel nacional porque esto genera también actividad económica en cada localidad los pequeños hoteles restaurantes bares centros de diversión centros nocturnos lugares donde se promueve el turismo ecológico el turismo rural el turismo campesino el turismo cultural todo esto genera economía en la familia donde llega el turismo llega el progreso pero también nosotros cuidamos que la actividad turística no deforme nuestras costumbres culturales no deforme nuestra idiosincrasia ni la forma de ser de nuestras poblaciones y en eso el Instituto de Turismo ha trabajado de una manera extraordinaria excelente y tiene una agenda tremenda el Instituto de Turismo tiene agendas semanales en todos los sitios en todos los lugares en destinos de playa en destinos de montaña en el Caribe en las zonas culturales y trabajamos nosotros muy de cerca nosotros en nuestro gobierno tenemos unas comisiones interinstitucionales y una la de arte, cultura y tradiciones hay este Instituto de Cultura este el de turismo este el de Teatro Rubén Darío la Cinemateca Nacional el Ministerio de Educación ahí nos vemos mensualmente para compartir planes ayudarnos uno y otro igualmente tenemos un sistema de reuniones semanales con todos los alcaldes del país son reuniones virtuales que las coordina el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal entonces hay una alcaldía quiere que ellos vayan a visitar porque tienen un proyecto de un museo y me dicen mire queremos que venga en la otra semana a ver un proyecto de un museo o de un parque arqueológico o de una biblioteca o de una casa de cultura entonces estamos enlazados y trabajando permanentemente para desarrollar a nuestro país y por supuesto darle prosperidad a las familias nicaragüenses Luis yo te Emanuel acá Luis yo te quería preguntar ya viendo obviamente que antes de entrevistarte de entrevistarte indagué por internet viendo algunas playas y la verdad que San Juan del Sur en Playa Maderas es una cosa espectacular bueno la estatua de Sandino en Managua es muy rico desde el punto de vista turístico pero mi pregunta va dirigida a que existe algún sistema de coordinación integración educativa y cultural entre los países que integran Centroamérica porque obviamente tienen en algunos aspectos muchas similitudes ¿no? Sí sí, sí mira Manuel nosotros tenemos una estructura una organización que se llama el CICA Sistema de Integración Centroamericano cuya sede central se encuentra en San Salvador en la hermana República de El Salvador en este sistema participan ocho países Belice Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá y República Dominicana eso es el sistema de los países de Centroamérica entonces el sistema tiene una una forma de trabajo y es que cada seis meses uno de los países lleva la presidencia pro témpore al final cada cuatro años a cada los países nos toca la presidencia pro témpore igualmente entonces cada seis meses nos estamos reuniendo los ministros de educación y cultura en un foro los ministros de turismo en otro foro los ministros de salud en otro foro todas las carteras se van reuniendo y ahí compartimos proyectos comunes interrelaciones capacitaciones inquietudes esta es una situación muy interesante que este año cumple 30 años casualmente cumple 30 años el sistema de integración centroamericana actualmente el secretario general del sistema él es el presidente del inicio Cerezo expresidente de Guatemala un gran amigo de todo centroamericano y particularmente de Nicaragua y tenemos este sistema en estos seis meses por ejemplo la presidencia pro témpore la tiene la hermana república de Costa Rica estuvimos reunidos casualmente hace como dos semanas los ministros de educación y cultura para compartir planes proyectos ahí por ejemplo en Nicaragua que nos tocó la presidencia pro témpore en el último semestre del año 2020 propusimos por primera vez un hermanamiento en las bibliotecas nacionales de nuestros ocho países esto nos va a permitir compartir experiencia capacitar a nuestro personal técnicamente y de manera virtual porque el asunto de la pandemia no podemos movernos ahora entonces es un poquito más económico podríamos decir pero si generamos intercambios y tenemos esa interrelación entonces igual los ministros y ministras desde el turismo el sistema se reúnen cada seis meses dentro de este concepto de la presidencia pro témpore para trabajar de esta manera nosotros los ministros de educación y cultura tenemos la oficina de lo que llamamos la coordinadora educativa y cultural centroamericana en San José, Costa Rica San José, Costa Rica pero si desde hace 20 años viene funcionando este sistema que nos permite hermanarnos y comunicarnos de manera muy fluida y muy continua bueno la conversación contigo fue tan interesante que a la brevedad nos vamos a poner a indagar y a conocer a escuchar las músicas a mirar las danzas y verlas sobre el teatro a Rubén Darío por suerte lo hemos leído a Reto Cardinal también algo de la historia de Nicaragua sabemos pero tenemos que saber muchísimo más y estamos agradecidísimos a ti al embajador Orlando Gómez que fue un intermediario valiosísimo y está haciendo una tarea diplomática a nuestro juicio muy interesante muy valiosa agradecemos al gobierno de Nicaragua esta propensión al diálogo a mostrarse y mostrarnos y estamos más que dispuestos a seguir comunicándonos con ustedes y en particular a la mayor brevedad nosotros igual a la disposición de ustedes cuando quieran con muchísimo gusto conversamos que nos encanta hablar de nuestro país y las cosas que hacemos y que se sepa que en Nicaragua somos un pueblo que vivimos en paz con tranquilidad y que estamos trabajando trabajando y trabajando duramente para llevar prosperidad a las familias nicaragüenses muchas gracias Luis Enrique bueno que te parece Luis Santiago porque ya estamos en 56 ya se nos va el programa que te parece si acá el compañero Luis Enrique nos acompaña con una canción de Nicaragua que te parece y nos despedimos hasta el próximo martes si como no el debe conocer mucho y le debe gustar bueno quedate Luis Enrique a disfrutar de esta canción que se llama Nicaragua Nicaragüita que la interpreta Carlos Mejía Godoy y la letra es de Luis Enrique Mejía Godoy nos vemos el próximo martes 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 el próximo martes